¿Qué tal mis amigos? Yo soy Walter Fernández, vocalista y compositor del grupo Los Placenteros. Apoyando a los nacionales de Paraguay, Vicente Colman. Apoyando a los nacionales de Paraguay, Vicente Colman. Apoyando a los nacionales de Paraguay. Apoyando a los nacionales de Paraguay. ¡Suscríbete! 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 Música Blanca cabellera, mujer misteriosa, ande en techo la diosa entero que allí Pasato pa' mi, ande superaba, y ande encantaba morenita a mí Iñe eror, dulce melodía, ajendo lo que nacemos pirimán A un peripuca, añame emberte a evaku, música puisa, añame emborra Música 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 Se hace la cero a preparada, mientras novela hoy es esa Amigo y que hoy moleste ayer pagueando pa' beñaguá Daí por y ve más te quiero mucho, sin otro lado más caracón Se jardineros, los flores a valladores como autoblajo Música 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 Si a su misa lo joré, cuñata y ayújulo Sá pues antes era el culo, las agüero vea A veces cujilla ya, pero conmigo a solcera Si mundo pelleico beba, coñeimeo pa' esa cua Oye, oye, eva, toico, laico, ande, sema, ema Ya yo entende, ma, aye, pa' yusto, oño, mibe Umiya, emiba, co, yupe, peina, co, ana, oye, cumplima Ya yo, aljuete, que haya, uja, que no llueve Aba, la suerte ya, ei, supe, ya huele, coñeo, condición La hoyo, ay, jua, del corazón, yande, seite, ymo, yuayá Esta y misma cosa esa, andando, pa' yle, ñande, y seagüá Yande, consejo, ya, esa, uca, yande, en tejala, oye, urá Uy, mante, bacue, el amor prohibido Guada, guará, sema, efe Ya yo, y cuba, cue, yemi, yemi, mi, te Guada, aye, y me, ma, oño, tibeté Udo, guado, y me, pe, ya, que haya, pa' Ya de, se, yoy, jua, pa' mamó, y ve La historia, y bo, y te la, ne, mo, yo, ya Sego, te, ajeno, lo, y po, ho, atué La historia, y mi, te la, ne, mo, yo, ya, que haya, pa' Música Mezcla directa Vicente Colman Producciones Música Mezcla directa Vicente Colman Producciones Música A más de la lluvia Me dejé a enamorar Pero al fin A la topa Se quebraron toda la ley Na merece Inderwi Ajo putu O poca cosa Pero Má Eico Ayapota Sin Engo Ajeromí Apoyando a los nacionales de Paraguay Vicente Colmar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!